¿Qué has emborrachado? ¿Qué has emborrachado? ¡Qué hola! ¡Hoy chicos y chicas! En el vídeo de hoy, como podéis haber visto el título, os traigo 50 preguntas sobre mí. Así que sin más dilación, vamos a empezar. ¿Qué has emborrachado? ¿Te has roto algún hueso? No. ¿Última canción que escuchaste? Pues la última canción que escuché fue esta. La de I Wanna Know de Bea Miller. Y es esta. ¿Cantes en la ducha? No. Ya sé, me voy a llamar rara, pero no canto en la ducha. ¿Color preferido? No sé. A ver, me gusta el rosa, el azul, el blanco, el negro. Muchos. Pero si tuviese que elegir uno, elegiría el azul pastel. Creo. ¿Eres supersticiosa? Pues creo que un poco. ¿Duermes la siesta? No. A no ser que esté muy, muy, muy cansada y quiera dormir. Entonces me echo el sofá o en la cama y me duermo, ¿sabes? Pero normalmente así decir, oh, son las cuatro, tengo que echar la siesta. No. No. ¿Cama? ¿Con almohada o sin ella? Yo duermo con, pero también puedo dormir sin. ¿Tocas algún instrumento? Pues toco el piano, que de hecho lo tengo ahí. Y tengo una guitarra que se tocan unas cuantas cositas, pero un poco. Estoy aprendiendo todavía. ¿Número favorito? Pues el 5 y el 17. Pues supongo que solo uno, así que elijo el 17. ¿Lluvia o sol? Lluvia. ¿No soportas? El calor. Mucho calor, así no me gusta. ¿Fiesta o feria favorita? No tengo. ¿Disney o Warner Bros? Disney. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña? No me acuerdo. ¿Cómo se llama tu osito de dormir? No tengo. ¿Qué cambiarías de tu vida? La verdad no sé qué cambiaría. ¿Película favorita? Don't Breathe. No respires en español. Es de terror y la he visto como unas 5 veces o 6 por ahí. En plan, puedo estar en Netflix buscando una peli y si no hay ninguna, pues veo otra vez esa. ¿Tormentas te gustan o te asustan? Me gustan. O sea, no me asustan, pero tampoco me gustan. Así que es como que me da igual. Pero si tuviese que elegir uno de los dos, me gustan. ¿Algo que nunca te quites y que siempre yo he expuesto? El reloj. Este. De aquí. Aunque me lo quito para ducharme. ¿Cuenta? Ah, ya sé. Esto. Esto no me lo quito nunca. Los pendientes también, por ejemplo. Y los anillos. Los anillos tampoco me los quito. ¿Qué hay en las paredes de tu habitación? Nada. Pintura. Pintura y unas luces de decoración, de esas que son bolitas, que cuando los enchufas o pones pilas se encienden. Pues esas tengo. Algo para beber. Agua, zumo. De hecho, tenía un zumo encima de la cerveza, que me acabo de beber. Y tengo agua aquí. Un sueño. Tener mucho dinero. Muchísimo. A ser la persona más rica del mundo. No, a ver, tampoco tanto. Una persona especial. No tengo ninguna. Tus mejores amigos. Pues, Mariona. Como la podréis haber visto en millones de vídeos que tengo con ella. Pero bueno, Mariona. Y si no la has visto, entra en mi perfil de youtuber. Métete ahí, que verás. El último vídeo salgo con la Mariona. El penúltimo, también, no lo sé, pero salgo mucho con ella. Tu opuesto. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Algo que valió la pena hacer. Crearme un canal de Youtube. Algo pendiente. Algo pendiente. Editar este vídeo y publicarlo. Un lugar para el verano. La piscina o mi casa con aire acondicionado. Un lugar para el invierno o mi casa. Netflix y una manta. Una fobia. Los bichos. Cualquier bicho. Sea araña, sea mosca, sea mosquito, sea abeja, Cucaracha, hormigas, lo que sea. Tengo mucha fobia. Eso me da mucho asco, mucho... No puedo. Algo o alguien que marcó un antes y un después en tu vida. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Lo que más deseas ahora mismo. Que se acabe el colegio. Que se acabe. Que son vacaciones, por favor. Un momento feliz. Pues cuando llego a casa después de clases. Y me puedo relajar un rato. Antes de ponerme a fregar los platos o hacer los deberes. O hacer lo que me piden. Que a veces tardo un poco en hacerlo, pero bueno. Lo hago. Un momento triste. Pues no lo sé. Una travesura. Pues que en una pregunta de un examen me pusieron qué es no sé qué. Y yo puse... Si lo quieres saber, lo puedes mirar en el libro. Me regañaron, ¿eh? Que conste, que conste que me regañaron mis padres, los profes. Pero bueno. Un defecto. Pues que me da mucho palo hacer las cosas en plan... A ver, yo si por ejemplo estoy sentada en el sofá. Y me dicen, Daniela, levántate y siéntate en el suelo. Es como que, uff, ¿por qué? No, por favor. La lavadora. Una virtud. Pues que escribo bastante bien. Y suelo ponerme en el lugar de los otros. A ver, que a veces eso me falla un poco, pero lo intento siempre que puedo. Tu hobby. Pues tocar el piano, tocar la guitarra, hacer vídeos para YouTube, estar con el móvil, ver Netflix. ¿Libro que estás leyendo ahora? Pues ahora mismo no estoy leyendo ninguno porque no me da tiempo de empezar ningún libro. Porque del instituto me envían libros que tengo que comprar, que me los tengo que leer para hacer un examen. Después cuando me acabo ese, me hacen comprar otro que también me lo tengo que leer para hacer un examen. Después cuando me acabo ese, otro. Cuando me acabo el otro, lo otro. Y así siempre. Una fruta. La fresa. Animal favorito. Perro. Un consejo. Que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Un mensaje para quienes vean esto. Suscríbete y dale like. Y comenta. Y la última. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana que tiene 21. Voy a cumplir 22 en enero. Por aquí os dejo su Instagram. Mi Instagram, mi Instagram, mi TikTok, mi Snapchat y mi Twitter. Igualmente los tendréis todos en la cajita de información. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Bye.